Hoy en síntesis, cae avión con 54 personas a bordo, madre narra la impunidad en el asesinato de su hija, amenazan con linchar a ladrones, todo esto y más en síntesis. Muy buen día y excelente inicio de semana, los saludo en este 17 de agosto, hoy se celebra el Día del Veterinario, así que felicidades a todos los que se dedican a esta interesante profesión. Iniciamos con las noticias. Un avión indonesio se estrelló ayer con 54 personas a bordo, volaba desde Jayapura a la ciudad de Oxivil cuando perdió el contacto con tierra, no había indicios de que el piloto hiciera una llamada de socorro, indicó el portavoz del Ministerio de Transportes. Los restos humeantes del avión se avistaron el lunes desde el aire en una zona escarpada en la provincia de Papúa, la más oriental del país, según equipos de rescate. En un primer momento se desconocía si había sobrevivientes del siniestro del domingo que se produjo en un momento de mal tiempo. Transportaba casi medio millón de dólares en efectivo, dijo este lunes un funcionario de Correos. El gobierno iba a entregar el dinero a familias pobres como compensación por el aumento en los precios del combustible. Cuatro trabajadores del servicio postal viajaban en el avión para escoltar cuatro bolsas de efectivo por un valor de 468.750 dólares en dinero de ayudas gubernamentales para combustible. Muy triste esta noticia, muy lamentable la situación. Y pasando a otra información, esta historia es verdaderamente triste. Es de esas que llenan de impotencia, rabia y mucha indignación. Nueve balas acabaron con la vida de Erlinda Gómez Castelán y dos más terminaron en el cuerpo de su hija de tan solo seis años y lo peor es que fue a manos de su propio esposo. Este feminicidio, registrado como uno de los primeros en el 2015, fue perpetrado por José Manuel Soto Almanza, concubino de la hora oxisa, en el municipio guanajuatense de Yuriria. Y es la madre de la víctima Isabel Isaura Castelán Flores, quien vive en Nuevo Laredo, quien narra el calvario que ha vivido en los últimos meses, ya que el presunto responsable está prófugo de la justicia. Esta valiente mujer contó con detalle esta lamentable historia e incluso cree que el mismo hijo de su hija, es decir, su nieto, fue quien planeó este asesinato, ya que había recibido amenazas. Erlinda y su familia se fueron a vivir a Estados Unidos hace 20 años, construyeron su patrimonio y gracias al trabajo de ella prosperaron hasta lograr juntar sumas importantes de dinero, con lo que emprendieron un nuevo negocio en Guanajuato, mismo que en el que esta mujer fue ultimada con nueve disparos. La madre de la víctima no teme llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia en este caso, que incluso asegura hay encubrimiento por parte de algunos políticos que a su vez son familiares del presunto asesino. Nuestro compañero Marcelo Reyes realizó toda una investigación periodística acerca de este caso, así que yo lo invito a verla en la descripción de este vídeo puede encontrar. Y pasando información del vecino país y estado del norte en Texas, un joven en custodia de las autoridades del departamento de policía de La Joya murió la tarde del pasado viernes luego de una persecución que culminó con el decomiso de más de 300 libras de marihuana. Autoridades protagonizaron la persecución de una camioneta desde el área de La Joya hasta la ciudad de Hidalgo. Cerca del puerto de entrada de Hidalgo, dos de los pasajeros de la unidad salieron del vehículo y lograron escapar, mientras que un tercero, identificado como Yardy Sidney, de 21 años de edad, decidió regresar y contactar a los agentes, a los que les informó que se sentía mal. Los municipales trasladaron al joven a un hospital del área en tanto que procedían al aseguramiento de la camioneta, la cual se encontraba repleta de paquetes con marihuana, alrededor de 315 libras de este enervante. Alrededor de las 16.30 horas de ese mismo viernes se informó a las autoridades de la muerte de este joven en custodia, por lo que se ordenó la realización de la autopsia a sus restos para conocer las causas de su muerte. Pasando a otro tema, habitantes de la colonia petrolera en Tampico colocaron una manta con la que pretenden ahuyentar a los ladrones o delincuentes, advirtiendo que no tolerarán más delitos. Al parecer, en el sector se han perpetrado una serie de robos que ya tienen cansada la población, que en esta ocasión llegaron muy lejos con tal de evitar ser el blanco de los atracos. En los letreros advertían, ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar y agregan, después de un arma de fuego. Nosotros no llamamos a la policía. En este contexto, José Andrés Zorrilla Moreno, presidente del Consejo Empresarial en Madero, recomendó a la ciudadanía organizarse a través de las redes sociales para reportar robos que se estén cometiendo. Aseguró que en los 43 municipios del estado, la zona conurbada ocupa el tercer lugar en los delitos de alto impacto. Sí que han de estar muy, pero muy cansados para tomar estas medidas. Y con esta información me despido, le doy las gracias por su atención a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Soy Alma Cristela Briones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.